Vídeo rápido con dos noticias del Barça, vamos con la última hora de Lewandowski. Robert Lewandowski apunta a protagonizar uno de los grandes culebrones de esta ventana de transferencia estival. Ya ha comunicado a su club, el Bayern de Múnich, que no tiene intención de renovar su contrato y que su intención es marcharse ahora mismo, pero desde el club la respuesta ha sido siempre la misma. No quieren venderle y prefieren que se marche libre el próximo año cuando acabe su contrato. El FC Barcelona se ha posicionado como el principal candidato a hacerse con sus servicios. Xavier Nández ha insistido en su traspaso para que se convierta en el 9 de su equipo de cara a los próximos dos años, pero sabe que poco puede hacer. Ha hablado en varias ocasiones con el delantero polaco y le ha convencido de unirse a su proyecto, pero dependen únicamente de lo que decidan desde el Bayern en estos meses. Desde la ciudad con Dal han hecho trabajo correspondiente hasta ahora. El pasado sábado, cuando el mundo estaba revolucionado por la renovación de Kylian Mbappé con el PSG y su plantada al Real Madrid, varias fuentes informaron que el Barça había emitido su primera oferta formal al Bayern para el traspaso de Lewandowski. La misma ascendió a 32 millones de euros. En ese momento se informó que el Bayern había declinado la oferta de inmediato, pero ahora desde Polonia han insistido en que el Barcelona no ha recibido alguna respuesta por parte del club munichés. El periodista polaco Thomas Wlodarsic, quien es muy cercano al entorno del futbolista de 33 años, ha hablado sobre la situación actual de su compatriota y la reticencia del Bayern en dejarle marchar. El Bayern no ha respondido a la oferta realizada por el Barça por Lewandowski, destacó. Añadió, por otra parte, se prevé que el delantero del cuadro munichés puede hacer una nueva declaración pública en los próximos días para hacer hincapié en su decisión de marcharse como ya lo hizo el día que terminó la temporada del Bayern, cuando anunció que quería hacer sus maletas. Es muy posible que este haya sido mi último partido en el Bayern. No puedo decir eso al 100%, pero puede haber sido. Queremos encontrar la mejor solución para mí y para el club, dijo Lewandowski. Asimismo, su agente ha presionado desde el día 1, públicamente y de manera privada, a los dirigentes del club, mientras que el propio futbolista decidió borrar el equipo hermano de sus redes sociales, con un gesto muy comentado en los últimos días. Por tanto, ni siquiera respuesta del Bayern no va a ser nada fácil el fichaje del polaco, ni más teniendo en cuenta las palabras de Oliver Kahn, días atrás, donde decía del traspaso de Lewandowski ni se habla. Vamos ahora con una maravillosa noticia de Pedri González. El neerlandés Ronald Koeman, ex entrenador del Barcelona y próximo seleccionador de su país, afirmó este jueves durante el AK Quash World, que dirige el español Aitor Karanka, y que se celebra este jueves en la ciudad de fútbol que siempre hizo las cosas para el Barça. Al referirse a su etapa como entrenador en el Barcelona, Koeman comentó, Siempre duele cuando no puedes acabar lo que has querido acabar, el contrato o más años. En mi caso, creo que la gente que sabe de fútbol, del club, que saben de la situación económica del Barça, creen que, para ellos, he hecho un buen trabajo. No quiero decir un gran trabajo ni un mal trabajo, creo que fue un gran trabajo en una situación muy complicada del Barça. Y se está demostrando todavía que es una situación muy complicada. Ojalá el Barça pueda volver como antes, Pero la gente que sabe, sabe perfectamente que ha sido una situación muy complicada en la que yo, como entrenador, he hecho todo para el club y he aceptado cosas del club por mejorar su situación económica, dejar la estabilidad económica y he aceptado cosas del club por el club, como dejar que se marchara Griezmann al Atlético de Madrid, agregó. Yo nunca he pensado en mí mismo, siempre hice las cosas para el Barça. Al final tienes gente a favor y en contra, indicó. Ronald Koeman también habló de la importancia de apostar por los jóvenes. No sé si somos valientes, pero tenemos una costumbre en Países Bajos. Una liga donde puedes aprender mucho si eres un jugador joven. No es la liga más fuerte, físicamente tampoco, pero hay muchos jóvenes y los clubes te dan tiempo y confianza. Somos así y creo que no es ningún riesgo, porque un chico de 20 años puede mejorar y uno de 32 seguramente no. Tenemos esa costumbre de poner a la gente joven, dijo. Todos los jovencitos a los que hemos dado la oportunidad, y la última vez fue en el Barça con Pedri, Gaby, Nico y algunos más. Es porque son talentos, tienen calidad y con más experiencia este tipo de jugadores van a mejorar. Fácilmente, añadió. Koeman cree que no depende de la edad, ya tengan 36 o 40. Mira a Slam Ibrahimovic, que ha cumplido 40 años y jugó conmigo en el Ajax. La edad no vale para nada. La calidad del jugador es lo más importante, afirmó. Al referirse al azulgrana Pedri González, Koeman dijo. En el caso de Pedri fue impresionante, porque me acuerdo cuando firmé el contrato con el Barça y me hablaron de él, y no le conocía. En los dos primeros entrenamientos sabía que iba a ser un gran jugador. Vi suficiente de Pedri en dos entrenamientos. En esa pretemporada dije que había que dejarlo en el equipo, porque el Barça tuvo ofertas para que jugara un año fuera. Pero dije, Pedri no se mueve de aquí, porque creo que dentro de poco será titular. Y fue así, comentó.